Más de la rueda ¡Pie y arriba! ¡Tiempo! A la izquierda, a la izquierda, ahí. ¿Cuántos? ¡Cuidado ahí, eh! ¡Pie y arriba! ¡Tiempo! ¡Trece segundos! ¡Venga, fuera! ¡Fuera! ¡Venga, fuera! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cuánto? ¿30? ¡25! ¡Gracias! ¡Gracias, Guillermo! ¡Gracias! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Venga, ya está! ¡Gracias! ¡Loca! ¡Gracias! 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 Cata! ¡Arriba! Muy bien! ¡Tiempo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga, bien, Miguel! ¡Un minuto! ¡Venga, Lassa! ¡Tienes tiempo! ¿Vísame, Laura? ¡Sí! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Venga, muy bien! ¡Venga, hungry! ¡Venga, nice! ¡Venga, muy bien! ¡Venga, muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias!